La decisión más fuerte mueve el resto de los engranajes, o sea, la decisión de una persona mueve el resto de los engranajes. Si gana la guerra no es porque hay 900 engranajes decidiendo la guerra, sino porque el engranaje del que decide hacer la guerra es más fuerte que la resignación de los otros 999. Creo que tiene que ver con eso, son engranajes que al no hacer fuerza se tac y se mueven. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer los jóvenes son engranajes que logren mover la sociedad. Porque los otros engranajes pareciera que mueven para el otro lado, pero en realidad son simplemente inercia de la no decisión.